Como dicen mis compañeros, ya estamos escuchando a los que quieran su voz y siempre les doy gracias a Dios. Eso debe de ser, señores, en todas mis emociones. Todos los equipos de sonido debemos agradecer a Dios, porque nos da un día más de vida y más que nada el estar aquí en los regiones tan lejos de la ciudad de México. Y en esta ocasión estoy presente, nada menos, nada más que para celebrar el aniversario de los primos más sonidos de Hidalgo. Hoy estamos con ellos, y vengan qué bonito fondo musical de aquellos años, de aquellos años. Exactamente, han tenido 22 años de gusto con ustedes. Yo estuve con una quinceañera, exactamente, se lo hizo vino a saludarme. Imagínense cuántos años han pasado y todo lo que he vivido en todos esos años. El amigo Humberto y Marciel, que son los organizadores de este evento. Que no he vivido, señores, señores, españoles, de 22 años. Algo tan bonito que le agradezco a Dios, que lo mantiene con vida, con habilidades a mi música. En esta noche, bueno, venimos y echamos de sabor, y quiero decir, en este tema, en especial, ya, desde mi lado, me he dedicado a un chico mayor. Los sonidos, ya, 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 estuvo, sonidos, pero se llame de mí. Y estamos aquí con sonidos, 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 estamos, estamos en sonidos, sonidos, matanceros. Los padres están presentando aquí su audio. Y bueno, vamos a bailar, vamos a bailar, desde abajo, hacia arriba. Vamos a presentarles a su lanzamiento de ese año 2017, que ya somos próximos a oficinos. Así de que, así de que, vamos los ricos, que no dice el man que me ha dado bastante resultado. Resulta que hace como 25 años yo este tema, en versión ecuatoriana, yo se lo contrario con un padre sonido a la rumba, que en paz descanse ya se me adelantó mi compadre. Y bueno, yo lo toqué en piso, y lo titulé como, ámame con ternura. Y lo bonito y satisfactorio para mí es que la grabación por rana, así, tituló ese tema. Vamos a ver, vamos a ver, se llama, ámame con ternura. ¿Cómo me gusta ese tema? ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Quiero una guitarra, esta sabrosa, un tema con sentimiento. Vamos a ver, vamos a ver, se llama, ámame con ternura. Venga, saludo. Esto se llama, ámame, ámame con ternura. Venga, suave. Venga, suave. Que bonita es la guitarra. ¿Venga, suave. Es un tema nuevo. Con el sorbido, el sorbido, el sorbido. Ándale, ámame. Quiénesame, amame con ternura Bésame, cuérdeme con locura Eso puede ser el sol de Cali Todas las luces se arreglamos por la vida Todo el cuerpo de la vida es un viejo ser humano Suave Qué bonito que hay mamita Oye eso, mi carita Yo no me extrañaba Tu amor en la rica Yo no me extrañaba Yo no me extrañaba Yo no me extrañaba La cumbia Lo que no se podía, lo que no se podía Ahí son los primeros solideros de grado Hoy es su segundo aniversario Primero aniversario Yo no me extrañaba dos años El chanel Sabroso Y como te dice Quiénesame, amame con ternura Bésame, cuérdeme con locura Todas las noches se arreglamos por la luna Todo el cuerpo de la montaña Y ahí conseguimos mirar Por вещи Y ahí conseguimos mirar Y ahí conseguimos mirar ¡Os cante el brazo! ¡HHH! ¡Échale! ¡Qué bonito te ve, macho! ¡Machoro, mira! ¡Algántame, acá de su nombre! ¡Que te lo cuido hasta aquí! ¡Lo que no se podía oír! ¡Cambones! ¡Y lo que no se podía oír! ¡Ajá! ¡Quitamos, asamos, asamos! ¡Qué bonito te ve, macho! ¡Veniloso candela! ¡Qué bonito te ve, macho! ¡El oso tiene la gran hermura! ¡Ven a ver! ¡Era en caína! ¡Jorge Frausto! ¡Era en caína! ¡Ven a ver! Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver